¡Ajá! 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 ¡Hoy estoy feliz, mis amores! En el almuerzo con Caro, que por cierto vamos a comer frutas y vegetales, porque hoy mi invitada es la cosa más bella del mundo. Hoy tengo a la youtuber ecuatoriana, Nancy Rizol de Ecuador para el Mundo. ¿Cómo estás mi Nancy? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Estoy muy bien. Gracias Carolina por invitarme. Estoy aquí muy emocionada de poder hablar contigo. He visto muchos de sus videos y también soy fan de su programa Vístete con Caro. Es uno de mis favoritos. ¡Qué bella! Sabes que muchas seguidoras me dicen lo mismo, que tengo que hacer más. Vístete con Caro y dejar de tragar. Hoy voy a comer contigo un poquito, porque bueno, mis seguidores han estado sugiriendo que en lugar de comer, yo le dé chance al invitado de que hable y converse y coma poquito. Quiero que me cuentes de esos inicios de Nancy Rizol, de esa chica que veía a Luisito Comunica. Y quiero que me cuentes qué sentías cuando soñabas con ser una youtuber y ni siquiera imaginabas que ibas a llegar a ser una de las youtubers más importantes de tu país. Pues, sí, yo inicié así sin saber nada. Es que aquí, yo vivo en una comunidad un poquito medio alejada, entonces aquí como que no se conocía mucho el internet y eso. Entonces, pues, ya como ya entré a estudiar en el colegio, entonces mi papá ya puso internet aquí en mi casa. Entonces, ahí fue como que ya me fui enterando de las redes sociales, Facebook, los videos de YouTube y todas esas cosas. Y una vez vi un video de un compañero de mi colegio que había hecho un video y ha subido a YouTube, entonces, pues, me dio mucha curiosidad de saber cómo él pudo subir un video. Yo pensaba que tal vez era algo de pagar o comprar algo así, pues, no sabía yo. Y entonces, pues, empecé a investigar y, pues, me di cuenta de que es una plataforma gratuita, solo tienes que crearte un usuario y ya, y empezar a subir tus videos. Entonces, pues, ya empecé a hacer mi video, subí un video a YouTube y, bueno, subí un video X y ya lo mandé borrando y entonces, pues, ya. ¡Te dijo viral! Me quedé haciendo, pensando en qué podría subir a las redes sociales, entonces, dije, voy a hacer comedia, dije, entonces, ya, pues, subí un video, un video de comedia a Facebook y entonces, la gente le gustó. ¿Sabe lo que pasa, Nancy? Que la gente está obstinada de ver a gente ficticia en redes sociales. Esto, comer en redes sociales porque uno cuando habla con una amiga, uno está comiendo. Eso empezó a ser popular y visto por miles, por millones, porque la normalidad empezó a protagonizar. Yo creo que el éxito tuyo, que, por cierto, para quienes todavía no hayan descubierto a Nancy, que es improbable, Nancy se llama Nancy Marisol y de ahí viene su Nancy Risol. Es de una etnia indígena de Ecuador, bastante retirada, y, pues, es una chica que, en lugar de estar mostrando, capaz que la mansión de 5 millones de dólares, ella decidió mostrar su normalidad y la belleza de vida que le toca vivir y que, con orgullo, ella muestra. Muestras a Firulay, ¿verdad? Que es tu perro. Así es que se llama tu perro. ¿Viste? Sí, así se llama. Muestras a tu vaca, muestras tus ollas, muestras tu gente, y eso tiene un gran valor. Cuéntame, ¿qué se siente ser querida por quien eres realmente y, tal vez, amada por lo que representas? Mira, palabra cierta. Palabra cierta, Dios mío, es que esto le pasa solamente a la venenosa. Discúlpame, que este teléfono mío no para. Pues, no sé, es algo muy bonito, algo que no puedo explicarlo tan bien, no sé, yo pensé que tal vez a la gente no le iba a gustar, a mí me iban a criticar. Bueno, también ha habido críticas, pero muy pocas. Y la mayoría, pues, me ha apoyado, me ha sentido orgullosa de que yo muestre mi cultura. Y, pues, es algo muy bonito porque mucha gente me apoya y no me critican tanto por eso. ¿Sabes qué? Analizando la vida de las Kardashian y tu vida, son dos extremos que han sido un éxito. ¿Por qué tú crees que la gente en redes sociales prefiere tu contenido genuino al de otras personas que tal vez producen el contenido? Pues, me he dado cuenta que a la gente le gusta mucho ver la naturaleza y así cosas, cosas como ser yo cada vez que grabo un video como que no llevo un guión, entonces todo va siendo naturalmente, entonces como que le gusta más a la gente. Algunas personas de aquí, de Zaraguro, de Ecuador, han emigrado a otros países, entonces como que ver los videos que nosotros hacemos, entonces como que recuerdan a su infancia y cosas así bonitas, entonces siempre en los comentarios me escriben, Nancy, yo hacía eso cuando vivía allá o eso hacía en mi niñez y cosas así. Nancy, ¿y tu mamá, tu familia, que obviamente no son de la generación de las redes sociales, de internet? Dígame, ¿qué dice tu mamá o cuál fue la reacción de tu madre cuando Nancy le dice a su madre es que tengo un canal de YouTube y me ven millones de personas? Pues, al principio pues yo no le conté de que yo hacía videos y pues yo hacía videos así en la noche cuando tenía tiempo o iba a ver por arriba los animales, entonces cuando tenía tiempo grababa un video y pues ella, no sé, como estaba en Facebook y ella también es mi amiga en Facebook, entonces lo había visto, entonces como que ella ya sabía que yo hacía videos, pero no me decía nada porque, o sea, yo hacía videos cuando tenía tiempo así en la noche, entonces como que no decía nada, simplemente veía, además de eso, compartía mis videos, así que... Pero después como que una vez salí en el canal de Sale el Sol en México, entonces ahí fue como que ya enterándose un poco más, tal vez podría tener un poquito más de éxito en esto, entonces como que me fue dando un espacio también para yo poder hacer más videos. Claro, como que le cayó el 20 que su hija era una persona reconocida, tengo entendido que el año pasado fue la primera vez que fuiste a México y que estabas súper contenta porque no te podías creer que la gente hasta te esperaba en la entrada de los lugares, que querían una foto con Nancy Rizol, cuéntame qué sentiste. Cuando, pues, Elliot Channel me escribí por Instagram, entonces decía que yo estaba nominada a una categoría de comedia, algo así, yo no sabía mucho, pero el hecho de que decía que yo quiero que vaya a México me emocionó muchísimo y estaba feliz de la vida. Y entonces, pues, llegó la oportunidad, viajé a México, estaba tan feliz y, pues, ya cuando nos tocó ir al evento, yo no pensaba, pues, yo me quedé sorprendida cuando bajé del auto y veía que muchas personas me reconocían y gritaban mi nombre. Ay, Nancy, qué bella eres. Si tuvieras que darle un mensaje a todas esas personas que tratan de buscar el éxito en las redes sociales y de manera forzada insisten y buscan y no tienen una identidad, ¿qué le dirías a las personas que sueñan con tener el resultado en redes sociales que tú tienes? Pues, ahora casi la mayoría de las personas, pues, simplemente ven que una persona tiene éxito así, siendo como es ella, y entonces las personas siguen los mismos caminos que ella siguió, pensando que así podrían tener éxito, pero yo creo que simplemente tú debes centrarte en ti, en cómo tú eres y demostrar a las personas tal y como eres. Creo que así podrías llegar a ser éxitosa también. Mira, hace poquito me vi un video en donde contabas día a día tus 15 días de encierro luego de tener que cumplir una cuarentena ya que habías ido a otra ciudad fuera de tu comunidad y cuando regresas te aislaron en un cuarto. Ese cuarto, obviamente fue como una especie de, yo digo que de prisión temporal porque tú misma decidiste cuidar a los tuyos. En esos 15 días pasaste tus rutinas y vi que lees, que eres una muchacha que te gusta leer, Walter Rizzo, increíble, me encanta tu lectura. Cuéntame sobre esos 15 días de aislamiento y qué pensabas, qué sentías, aparte de tener esa gran compañía que es esa cámara del celular que muchos pensarán que es, ay no, una gente que vive en el celular. Tú fuiste de ayuda para muchas personas y el celular para ti fue una terapia. Sí, pues estaba en la ciudad de Cuenca, entonces yo pues ya estaba, creo que estaba dos meses o tres meses en Cuenca ya encerrada por la pandemia, entonces me vine acá, entonces pues como dijeron que por seguridad también dijeron que yo tengo que estar aislada 15 días por si acaso, entonces pues dije ya, voy a estar encerrada, entonces ahí pasé mis días, fue algo... Bueno, ven acá, déjame interrumpirte antes porque se planteó una duda, ¿tú te enfermaste con el COVID o simplemente fue una manera de prevenir que si lo tuvieses no contagiaras a los tuyos? No, no estaba con el COVID, simplemente fue por seguridad, por prevenir, entonces dijeron que tengo que estar encerrada, entonces me fui a hacer ver al doctor, pues al principio no tenía ningún síntoma, pero en 15 días pues otra vez me volvían a revisar para ver a ver qué tal. Entonces pues ahí estaba encerrada, primer día, segundo día, pues los días demoraban muchísimo, pero ahí tenía un libro, entonces empecé a leer ese libro, me regaló, una amiga me regaló un libro de, no recuerdo qué libro era, pero era de cristianismo, entonces también estaba leyendo esos libros, y así pasaba mi día a día, a veces ya me dolía mucho el tracer de tanto estar sentada, solo estaba mirando así a la ventana y viendo, esperando a que me trajeran mi comida. Mira, una de las cosas que más me gustó de lo que contabas del encierro, es la manera contenta, esa forma llena de alegría con la que recibías cada cosa, había una ventana que no tenía vidrio, supongo que estaba haciendo un poquito de frío, y tú la cubriste con un cartón, o sea, a ti nunca te ha dado pena mostrar lo que hay en tu vida, ¿por qué tú crees que a la gente le da pena mostrarse como son? Pues sí, no te puedo mentir, a veces también a mí sí me da un poquito de vergüenza, a veces vienen visitas de algún lado queriendo conocerme, entonces como que a mí también sí me da un poco de pena, pero luego pienso y digo, ¿por qué tengo que tener vergüenza si esto es lo que soy, así es como vivo? Entonces pues sí, también se puede comprender algunas personas también, no somos como que de recursos tan altos, entonces como que sí les da un poquito de vergüenza, pero yo les digo que no deben tener vergüenza a mostrar y ver cómo ustedes viven. Claro, porque es que parece que fuera un pecado ser pobre, o ser personas sin recursos pareciera que fuera un delito, y la gente lo que pretende es colocar el carro que no es suyo, o la ropa que no es suya, nada más, y lo que tú haces lleva un gran mensaje, porque le estás dando a las personas como herramientas para que puedan seguir, tú eres muy joven, tú puedes ser mi hija, hace poquito ya cumpliste tu mayoría de edad, ya tienes 18 años, y eres más madura que muchas personas. ¿Tú crees que eso se debe al estilo de vida que llevas, o a la formación de tus padres, o a que quieres transmitir eso a la gente de tu edad? Pues yo creo que tal vez lo que vivo a día a día, como que tal vez también eso creo que me ha madurado un poco, sí estoy notando que he madurado, y también puede ser porque mis padres me han educado así. Sí, mucha gente no ha visto mucho a tu papá en tus videos, siempre vemos, casi siempre, o por lo menos tú hablas de tu mamá, de tus hermanos, de tu hermano, el que siempre te ayuda, uno de ellos, yo no sé cuántos son ustedes, ¿cuántos son ustedes en casa? Somos cinco hermanos, y yo soy la tercera, soy la de medio. Eres la sándwich, imagínate, siempre dicen que la hermana sándwich es la que, como que ni para acá ni para allá, ¿tú cómo te sientes siendo la hermana del medio de tu familia? Ay, no sé, ¿cómo sé? Pues yo creo que, no sé, soy normal, no sé, no soy ni tan enojona, bueno, sí soy, o no, no sé. Bueno, no creo que soy tan enojona, pero siempre estoy como que feliz. Me encanta. Y lo de tu papá, lo que te dicen que de pronto no muestras tanto a tu papá, ¿que a tu papá no le gusta mucho salir en las redes sociales o por algo? No, mi papá no se encuentra con nosotros, pero él está en Estados Unidos. Ah, tu papá vive aquí en Estados Unidos, entiendo. ¿Y tienes contacto con tu papá? Sí, sí tenemos un contacto, pero no somos como que tan cercanos, pero sí, sí tenemos un contacto. Claro, y tú, ¿qué le dices a las chicas que no viven con sus papás o con su padre? Y que, bueno, de pronto pueden sentir que algo les falta. ¿Tú sientes que algo te falta o estás tranquila con la formación que llevas en tu casa? Pues, cuando, creo que siempre es cuando uno es niña, siempre como que quiere el cariño del papá, y pues yo también era así. Cuando era niña, este, quería mucho que mi papá venga, esté aquí conmigo para jugar y cosas así. Pero actualmente creo que ya no es como que pienso tanto en como que mi papá quisiera que esté aquí y todo así, pero tengo a mi mamá y eso es lo que me ha dado todo y entonces es suficiente. Qué bella, qué bella. Las mamás, las mujeres valientes, trabajadoras. Me obliga esto a preguntarte, ¿cómo te visualizas? Hoy día eres una youtuber, el otro día estabas mostrando en tu plataforma en YouTube cuánto dinero puedes hacer mensual. Tienes hoy día un equipo que trabaja contigo, que son muy unidos. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿A dónde quieres llegar? Pues me gustaría seguir trabajando más en redes sociales, también me gustaría, a mí me gusta mucho actuar, entonces también muchas personas de aquí, de mi comunidad y también alrededor de Saraguro, y también tengo unos amigos también que les gusta mucho actuar, entonces pues en un futuro me gustaría también tener un canal de actuación. Esa es creo que mi meta. Capaz que llegas a Hollywood, mira que en México se dio el caso de Yalixa. Oh, sí, 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 claro. He escuchado mucho en las noticias y pues muy bonito también eso. Una indígena también, ella fue que llegó a esos niveles tan altos. Me siento muy orgullosa también por ella. Claro, es que vuelvo y te digo, no ocultar de dónde vienes, cómo eres. La vida le dio una gran oportunidad estando en el lugar correcto, a la hora correcta. Yo creo que ya la gente que te identifica y que sabe cuál es tu proyección y que quieres ser actriz, porque yo creo que eres excelente manejando el humor, pero eres genuina, tienes unas características particulares muy, muy interesantes. Yo creo que mucha gente que nos está viendo en el almuerzo con Caro va por ahí a tomar en cuenta tu interés. Cuando tú te conviertes en esa actriz, ¿cómo quieres ser? ¿Como Thalía? ¿Como Yalix Aparicio? ¿Como quién te gustaría ser? ¿Como Jennifer Aniston? ¿Cuál es tu actriz favorita? 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 ¡Gracias!